Estreno inédito, el gran espectáculo de las competencias de las motos acuáticas se traslada al norte del país. Este viernes 29 y sábado 30 de julio se correrá en la playa Lobitos en Talara la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motos Acuáticas 2016. La federación de este deporte aceptó la invitación hecha por el alcalde de esta ciudad para realizar la jornada en el interior del país, Carlos Torres, quien es uno de los organizadores de esta competencia. Nos cuenta los detalles de este certamen. Bueno, esta tercera fecha la estamos organizando en el Lobito porque es un excelente escenario, como todos saben es un paraíso del sol, por la gestión de la invitación del alcalde de Talara. Así que parece que va a ser todo un éxito, tenemos cerca de 20 pilotos inscritos para esta tercera fecha, por lo cual invitamos a todo el público de Pibra, Talara, del norte, quienes tengan una moto, también participen porque va a haber una categoría para noveles, ¿no? Además de los 20 pilotos que corren en el nacional, pueden también participar y lograrse un trofeo, ¿no? Este año, como ha sucedido en los anteriores, se pondrá en juego los títulos nacionales de las categorías PRO, expertos y nobeles, Fórmula 1 y Fórmula 2. Asimismo, las competencias tendrán las modalidades de Aquacross y Offshore. Y Carlos Torres, actual campeón nacional y sudamericano, buscará defender su título. Yo voy a defender el título, yo soy el actual campeón nacional en la categoría Offshore, pero también tenemos grandes pilotos como Quico Chia, como Daniela Pereira, como Willy Gutiérrez, entre otros, ¿no?